Cuando le hicieron las reacciones de la vida Y que le decían No, tú ves dos, ¿verdad? No, yo veo uno A ver, no ves dos líneas Yo veo una Y le decían, no, mal, tú ves dos Y dices, no, yo veo una Y yo veo una, hasta aquí Pero en ese momento Realmente yo veía dos Pero no aceptó Pero cuando empezó a leer Dice que él no podía leer así Si no era así Y poco a poco Y la mamá llegó Pero hijo, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué estás leyendo? Pero dice algo muy importante Que anoche nos compartió Que él le presentó un proyecto a Dios Dice, por mucho tiempo Tu palabra, por todas las edades No ha sido protagonista Yo quiero en este día Que tú me ayudes Aquí estoy yo Con todo como estoy Pero yo quiero ser protagonista Tu palabra empezó Y ahora lee, 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 lee Él está siempre en los compañerismos Está siendo protagonista En el aeropuerto Pues en dos meses Toda la vida En el aeropuerto Porque le habían dicho ¿Pero qué puede pagar Menos con descuento firme? Firme que es discapacitado Ponga la firma Ya sé que usted es eso Y no quiso No, yo no soy Y no soy No soy Pero no tanto por discapacidad Es por la Por lo que también Que se le da Le dan la No, pero en ese momento Era por discapacidad Sí El firme que tiene discapacidad Le bajaban Un porcentaje de dinero Después Y él dijo No, yo voy a pagar Pero yo no soy Discapacidad Él lo quiso Napoleón Quir con su hijo El que nació sordo Conversa Con Napoleón Hermano ¿Qué sabe Napoleón? ¿Qué sabe Napoleón? ¿Qué sabe Napoleón? Usted sí puede Dice que el niño Hubiera nacido Enfermo Pero dice Ellos tomaron Una decisión Que en algún momento Su hijos iba a poder oír Por más que le decían Que les ponga A una escuela especial No A una universidad especial No Y le convencí Al niño Y le hablaba Que un día Va a poder oír Le hablaba el hueso Mastroideo Ahí le gritaba Aprendió Y no permitieron Dice que aprenda Ningún lenguaje De discapacitados Nada Nada Y terminó eso Terminaron produciendo El audífono Que él pudo oír Al final Y no solo eso Sino que lo llamaron Porque él escribió Al dueño Lo llamaron Para que sea Su representante legal De no sé qué No sé cuánto Y llegó a ser Multimillonario En esa empresa De audífonos Entonces Es la decisión De lo que uno Quiere ver Dice Tú Dile a la persona Lo que es Y Siempre Será la misma persona Pero dile a la persona Lo que Quieres que sea Cambiará su mundo Tú eres esto Y esto Así no debe ser Siempre será eso ¿Qué le dice? Así no Pero dice ¿Cuál es el secreto? Habla de lo que tú Quieres ver en él Háblalo como que Eso es ¿Sí? Igualito Dios ha pregreso Con Gedeón Gedeón dijo Yo soy esto Ni lo prestó Atención a eso Pero tú eres Invencible Tú acabarás Con los madianitas Dios está mirando Lo que Quiere ver En Gedeón Dios habla Se dirige a nosotros De acuerdo a lo que Él quiere ver Y nosotros nos Entrecamos en lo que Vemos ¿Se da cuenta? Entonces es el secreto Hay que saber hablar Con la gente Hay que hablar De lo que nosotros Queremos ver en ellos Que sabemos Que debe ser ¿Sí? Y lo que es ¿Se da cuenta? No hay que darle Importancia a eso ¿Sí? Porque lo que es Es temporal Y no es No es el absoluto No es la realidad Aleluya Dicen que hay que tomar Buenos buses Al éxito Buenos buses Sí Es que es un gran Pelé ¿Sí? Que se nos presenta Tenemos la palabra ¿Qué hacemos? Hay que hacer proezas Proezas Vivir una vida cristiana Que nunca se ha visto Porque tenemos ¿Con qué? Sí La confianza del ser humano No es lo que él es Es lo que tiene Lo que ha recibido ¿Sí? Eso Por eso cuando Cuando a A Henry Ford Le dijeron que Era un Pacifista ignorante ¿Sí? Era un pacifista ignorante Le dijeron Denuncia lo que se paga En 100 mil dólares ¿Por qué? Le dijeron Es un ignorante Entonces Le empezaron a preguntar Este ¿Cuántos Soldados fueron Hasta la guerra Las fechas Y cuántos regresaron Y todo por el estilo Bueno Le dice Seguro que regresaron Menos de los que fueron Le dice Usted lo sabe Seguro se me está preguntando Lo sabe Le pregunto Señor juez ¿Usted sabe eso? No le dice Pero con esa pregunta ¿Puedo medir su inteligencia? Si usted no me responde Es un ignorante ¿Cómo con una pregunta De cultura general ¿Puedo juzgar La inteligencia suya? Señor juez Ahora le dice Usted sabe eso Con eso que usted sabe Se ha logrado Yo no sé eso Pero no sabiendo eso Tengo en todo el mundo Mis vehículos Y el juez le dice Yo también tengo uno De ustedes O sea El periódico El diario Había escrito Que era un ignorante Gente for Le llama a su asesor Y le dice Mira lo había escrito Algo se puede hacer Con eso Si lo dice Tú lo denuncias Que te están Difamando Denúncialo por 100 mil dólares O sea Hubiera podido por más 100 mil dólares 100 mil lo va a poner Pero en ese tiempo 100 mil era como Un millón acá Porque el dólar se bajó No siquiera 10 a 1 Ahorita es como decir Un millón de dólares Denúncialo Ah ya le dice La denuncia Se rieron los de New York Times Porque tenía que probar Que no era ignorante Y cuando empiezan A hacer las preguntas De cultura general Pues Y Y empieza a responderle De esa manera Mira le dice Tú con eso Que sabes que has hecho Seguro que trabajas Para algo ¿Cuánto te pagan? Le dice A ti Bueno Mi salario es tanto Te puedo triplicar El salario ¿Qué te parece? Si señor Le dice El filtrado Si Entonces le dice Yo Pregúntame lo que quieras Yo presiono un botón Tengo En el área Que tú me preguntes Tengo los mejores Trabajando para mí ¿Por qué? Porque Yo me ocupé En saber Lo que a mí me daría éxito No quiero ocuparme No solamente Yo gasté Mi tiempo Y invertí en algo Que no me va a dar resultados Saber cuántos fueron a la guerra No me da dinero Para hacer mis carros Le dice Entonces yo me ocupé En saber Cómo tener A los mejores Trabajando para mí Para hacer El imperio que tengo Entonces Con lo que tú sabes ¿Qué has hecho? Y si yo te pregunto Lo que yo sé A ver si me respondes Una pregunta Me dice Un hombre que sabe Este mecanismo Le empieza a hablar Del mundo del carro Los demás no sabían nada ¿Sí? Entonces ¿Quién es el ignorante? Tuvieron que pagarlo ¿Te adquiriste un hombre? Me pagaron ¿Por qué? Porque Es importante Una decisión De saber En qué invertir Porque nosotros Podemos gastar La predicación Tratando de traer Cositas generales A la gente Pero ese mismo tiempo Lo podemos gastar Mostrándole a la gente A dónde debe llegar El mismo tiempo El mismo tiempo Le damos algo Le damos algo Que sí le va a servir Hoy, mañana Y le va a servir Por siempre Porque es su destino final A donde deben llegar Provocando hambre y sed Por eso ¿Sí? Entonces al final ¿Qué estamos buscando? Buscando saber Buscando invertir No en cosas generales No en cultura general ¿Sí? Sino En Cosas que le van a traer Van a traer resultados A la persona Que le van a traer Ganancia a su vida Entonces depende En qué invertimos Nuestro tiempo En qué gastamos Nuestro tiempo Para aprender Para saber Cómo administramos Nuestro tiempo Cómo administramos Nuestro gasto De nuestro tiempo Entonces es una decisión Por eso a veces Yo le digo a los hermanos ¿Qué hace? El diablo es astuto Vas a la palabra de Dios No puede evitar Que vayas Pero ¿Qué hace? Te hace que te interques En temas que no es tu día ¿Sí? Yo quiero saber Quiero saber Cómo era Caín Quién era su esposa De Caín Sus nietos Quiero saber Quién será allá Quién será allá En la gran tribulación ¿Estás cuenta? Yo pregunto ¿Qué ganas Sabiendo lo de allá? ¿Qué ganas El pasado y el futuro? Cuando aquí hay un trabajo Que hay que hacer ¿Qué pasaría Si el bañil viene Y dice Bueno aquí están los planos Hay que hacer las hagas Sí pero quiero saber Cómo se ve con techo A ver Yo quisiera ver el techo El material del techo Y las pinturas Que se va a usar Y de esa manera Pensando en lo que todavía No ha llegado No hace su trabajo Que debe hacer En el tiempo presente Entonces es sabiduría Si a mí me preguntan Muchas cosas Por ejemplo De cultura general Del mensaje ¿Sí? Del griego Y del hebreo Y de palabras hebreas Y todo eso Seguro que me van a dejar Mirando ahí ¿Sí? Pero si me preguntan De las cosas ¿A dónde va a llegar la novia? Es otra cosa ¿Cómo ser ese? Ese es el invencible ¿Te da cuenta? Es un tema que Si no es Para la ola Claro Sí Entonces ¿Qué es? Es una decisión De que nosotros Entendamos Qué es lo indispensable Que debemos saber Entonces aprender Algo que nos va a dar éxito Por eso decía La gente A veces Muchas veces Se preocupa Por conseguir Trabajos Que le remuneren Dicen Los padres se preocupan Por conseguir trabajo Para sus hijos Que le den un salario Pero los ricos Se preocupan Por conseguir trabajo Para sus hijos Que les enseñe A administrar Es economía Para que ellos Entonces dice Depende ¿Qué decidimos? ¿Decidimos buscar? ¿Sí? Un salario O decidimos buscar Un aprendizaje Buscar enseñanza Como el pedido Padre Es como hablaba Dice que Este muchacho Ahí en Perú Dice que Él miró algo Lo invitaron Porque él vendía jabones Y todo eso Su primo Lo invita Allá a Chimbote Tenía su barco Pescaba Y en ese tiempo Era buena la pesca Entonces veía Que pescaba Oye dice Que tremendo Lo demás Mira hay pescado Y todo se ocupaba Y él estaba ahí Pensando Que tremendo ¿Qué ves? Esto es impresionante Le dice ¿Qué se hace? Y el mar No dice No hay que Arar No hay que sembrar No hay que Desacar la hierba No hay que funigar nada Solo hay que cosechar Solo hay que cosechar Aquí decía Oh Este es tremendo Ah está loco Dice Y lo dejaban ahí Y él pensando Era jovencito Porque llegó a ser Número uno Casi de Sudamérica A los 33 años En economía Mirando Entonces dice Cuando llegaban Los demás Todo dice Por eso dice La gente que se mantiene Siempre pobre Planifica Planifica su fin de semana ¿Sí? Está planificando Y dice A ver ¿A dónde me voy el sábado? ¿Cómo voy el domingo? A ver ¿En qué hipoteca? Pero los otros Planifican Para el resto De las generaciones Está planificando A ver cómo se va a hacer De aquí Mis hijos Mis nietos O de aquí Hacían años ¿Qué hacía? Y se veía Que la gente Trabajaba Y todo Venían Venían Coraban su dinero Y luego cerraban Las calles Y se emborrachaban Y todo Entonces dijo Ellos Ponen el dinero En sus estómagos Yo voy a poner El dinero En mi cabeza Y decidió Libro Decidió Y ahorrar Tonto Dice Voy a invertir Bastante Voy a invertir En conocimiento En saber Entonces dice Una vez que yo hice eso Y ellos hicieron eso Luego viene el resultado Ellos entraron en crisis Empezaron a vender Lo que tenían Y él se lo compró Todos estos los barcos Mira que no tengo Y tengo que vender Mi barco Yo te lo compro Combrí 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 Combrá Llevo a ser el dueño De todo ¿Por qué? Decidieron Donde invertir Su dinero Decidieron Invertir su dinero En los fines de semana Ponerlo en su estómago En cerveza En licor En las mejores ropas Las mejores marcas Yo metí todo eso En mi cabeza Empecé a informarme Cómo administrar dinero Cómo hacer empresa ¿Sí? Empecé a informarme Cómo surgir Cómo emprender Cómo negociar Qué se puede hacer Y salió la idea De la harina de pescado Compitió con judíos Que se lo ganó Se lo ganó Un judío En el mercado de Rusia Top de Europa Llegó a ser potencia mundial Solo que ya al final Lo mataron Porque tenían miedo Pues ya era Casi dueño De este Perú Hermano Pero para ganarle Un judío Eres impresionante Dice que el judío Se la agrimió Dice que lo encontró Después de un tiempo Porque él estaba confiado Que nadie lo va a ganar Dice que después De un tiempo Lo encontró Estaba quebrado Cómo estaba Le dice Mal Si ya sabía Lo que te iba a pasar ¿Cuánto necesitas Para levantarte? ¿Quién dijo al judío? El judío El judío quebró Porque era todo Rusia Hace un mercado Ahora este lo quitó El mercado de Rusia Y quebró Después se encuentran Le dice ¿Cuánto necesitas Para levantarte? 10 millones Sacó el cheque Tómalo 10 millones Levántate El muchacho Que vendía Bien pobre Para educarse Para ir a la universidad Vendía jabones De puerta en puerta Y de ahí Empezó a vender Otras cositas más Y así Hasta que Hasta que visitó El mar Dice que la pesca El pescado La anchoveta Era Pero demasiado abundante Que repartía Toda Europa Toda Europa Por eso dice Que trajo Todos los arquitectos De Europa Para hacer los puertos De Perú Al estilo europeo Toda Europa Se trajo Todos los arquitectos Para que hagan el diseño Invertió en los diarios Casi en todo En todo El negocio peruano Él estaba ahí Y Este Era abundante Ese pescado Lo mataron Se desapareció El pescado Nunca más Perú Jamás Nunca más Ha vuelto a producir Harina de pescado Al extranjero Ya Se acabó Una persona Que tiene un don Porque él veía diferente Él veía hermar Con respeto Él veía Lo demás Solamente para sacar Para su borrachera Es como Trabajo Toda la gente Era bien justo Bien justo Con sus trabajadores Pero que se Como entró Un gobierno militar Que habrá pasado La cosa Que tenía miedo Y lo mataron Y ahí se acabó Todo Por eso Eso muestra Que el profeta Dice Cuando hay un don En la tierra Y tú lo recibes Lo aprecias Es una edad dorada Que se vive Pero cuando se levantaron Contra José Mira la terrible situación En la que pasaron Contra Jesús Mira lo que pasaron Entonces eso es lo que pasó También acá Entonces cada persona Nace con dones Y mientras la gente Lo respetaba Lo apoyaba Uy hermano Fue impresionante eso Entonces la gente pensaba Uy lo matamos Por eso él decía Le decía Te quitan todo Él decía Bueno si quieren Pueden quitarme mis barcos Pueden quitarme mis bancos Pueden quitarme todo mi dinero Pueden quitarme todo Y no me preocuparía para nada Dice Porque ya sé Como ya es el dinero Porque él dice El dinero Él sacó el dicho El dinero está botado Dice Solo hay que recogerlo Y le dice Pero como lo recoges Déjame hacer negocio El dinero está botado Ese era su dicho El dinero está botado Solo falta tiempo Para recogerlo Ese era su dicho Que sacaban Siempre hablaban Y que verdad Pues verdad Entonces dice Pero déjame hacer negocio Entonces Es lo mismo Que vemos Por eso él miraba El mar con respeto El mar le dio El mar se le abrió Sus puertas a él Por el respeto que le tuvo Lo que tú valoras Y eso se abre para ti La puerta que tocas Los demás miraban Ah si yo voy a sacar pescado Ojalá saque y saque Para el fin de semana Para cubrir mis gastos Así no más miraban El otro miraba Y decía Wow que tremendo Que mundo es este mundo No hay que trabajar No hay que preparar material No hay que sembrar No hay que desllevar No hay que punicar Nada Solo hay que cosechar Solo hay que cosechar Ese era lo que Cómo miraba Entonces igual en la Biblia Mira no hay que estudiar No hay que buscar hebreo O griego ¿Qué significa? Oh hermano Solo hay que cosechar Porque el mensaje Te abre toda la Biblia Claro Eso es como el hermano Alcayo Nos compartió anoche O sea tan fácil Este Y hermano Si yo pongo el audio Y voy a ir leyendo En dos meses Toda la Biblia Dice ahorita Ya voy Por algún mes Y ya va por salmos O sea Completo O sea Tan fácil Porque tenemos medios Solo saber usarlo Saber para que lo usamos O sea que al año Se lo lee Cinco veces Seis veces Seis veces al año Es fácil Tenemos los medios para hacerlo Solo es un entendimiento El respeto que le tengamos La Biblia es un mar Dios lo bendiga Dios lo bendiga Es un mundo De muchos recursos El problema es el respeto Que le tengamos El profeta le tiene un respeto A la palabra de Dios Por eso que sacó de ahí Toda su gloria Toda su poder Por eso Pablo La palabra de la cruz Es poder y sabiduría Si Entonces la gente mira Si yo me leí este mensaje Pero la verdad Que no entiendo nada Es falta de respeto Oye Y otra cosa también Esta puerta está dura Algo ha de haber ahí Que dijo este O sea De que manera Que muchas veces Uy este mensaje Que hermoso Que maravilloso Este me gusta Y este me gusta Y es un lenguaje Porque todo lo que hablamos Este me gusta Con eso estás diciendo Estás menospreciando Los demás Cuando es un solo mensaje Estás señalando Este O sea Todos 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 los mensajes Todos los mensajes O sea Como uno El señor le va enseñando Hasta hablar Hablar Es tremendo Cuando el ser humano Entiende Que necesito aprender a hablar Lo enseña a hablar ¿Sabe por qué? Porque hay mucho poder En lo que hablamos Por eso Una de las cosas Que uno debe aprender En la palabra No puede eso Simplemente No debe estar En su conversación Por eso Cuando tú ves algo Y está fuera de tu alcance No digas No puedo Comprarlo No puedo adquirirlo Solo di ¿Cómo lo podría hacer? Nada más Solo di eso Haz la pregunta Y vas a ver Que la respuesta Llega algún día Porque no hay nada Inalcanzable Nada ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo? Nada más Y todos los recursos vienen Vienen Si, vienen Solo que lo empiezas A pensar A decir Por eso No hay nada Que no podamos El problema Es falta de decisión Veo una adversidad Lo decido ahí Colocar y no enfrentarlo Después no hay nada Que no podamos hacer Solo es una decisión De enfrentarnos Y solucionar eso No quiero avanzar Hasta solucionar eso Dijo Josué No quiero avanzar Dijo David Hasta solucionar eso Parar todo Ahí Alto Profeta dice Ese es lo correcto Hacer un alto Hasta solucionar eso Pero solucionarlo No dejarlo ahí Muy bueno Hace ahí Dijo allá a los ocho Yo no estoy trabajando ¿Dije el día hermano? No es que Es que Eso es lo que uno hace Lo arrincona Algún día lo solucionaré Y ahí es el problema El reto es solucionar eso Aleluya No postergarlo Por eso la falta de decisión Posterga las cosas No hay que postergarlo Nada Podemos hacerlo Gloria a Dios Piénsalo Yo digo Si de la nada Hemos hecho esto ¿Qué es tal con esto? No hay por qué detenerse No hay por qué detenerse No esperemos que alguien Nos anime Hay que autoanimarse Es la persona La persona que entra al mundo De autoanimarse De autoanimarse Ser un autodidacto No tiene límites Porque eso Eysen Salió de la universidad Nada Pero cuando Fue un autodidacta Estudiando Todas las propuestas De Patentes Iba absorbiendo Lo mejor De la mente De cada Uno de las personas Y eso Lo hizo volar alto ¿Qué es? Una persona Si logra trabajar Yo he hablado de eso Pero llevar a trabajar Es otra cosa Pero uno Si logra trabajar En el mundo Que Dios Lo propuso Desde Génesis Yo digo Estás en un mundo Donde no haces las cosas bien Pero fácil Puede salir Si miras a tu alrededor Siempre alguien Lo hace mejor que tú Siempre alguien Está mejor que tú En cada cosa ¿Si? Entonces dice Haz como otro hermano Pero que hace uno Uno En su soberbia En su altivez Se ciega Se ciega A la enseñanza Que ya está a nuestro alrededor En nuestro alrededor Dios nos está enseñando Nos está enseñando Con ejemplos El ser humano Aprende más con ejemplos Con figuras Que con teoría Entonces a nuestro alrededor Siempre Si soy un joven Siempre va a haber otro Con el cual Dios Me está enseñando Un nivel más alto Siempre tiene que haber alguien Porque siempre hay alguien Más alto que tú Y siempre hay alguien más bajo Pero que hace uno No miras a tu alrededor De quien aprender ¿Si? Pero uno observa Uno tiene que observar Como madre Como padre Como joven Como cristiano Tiene que observar Siempre a su alrededor La enseñanza Está ahí La enseñanza está ahí Pero como ese hermano Domina lo que yo no domino ¿Si? El orgullo me hace No prestarlo atención Pero si alguien domina Lo que yo domino Oye que lo viste yo también Oye que buenos somos Pero el otro Está dominando Algo que yo no he visto Por lo tanto Para no mostrar Que no sé ¿Verdad? Como para que Encubrí mi ignorancia Porque él domina Lo que no domino ¿Si? Porque hay Piénselo En nuestro medio A veces hay Igualidades Hay características ¿Si? Y nosotros que debemos Vigilar Cómo hacer las cosas Mejor ¿Si? A veces yo he visto mamás Que pueden tener De una manera tan facilita Fácil 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 Pueden tener más dominio Más influencia Más influencia Sobre sus hijos Que uno con gritos Con todo no lo puede tener Fíjeme ¿Y cómo lo hace? ¿Si? ¿Cómo lo hace? ¿Pero qué hace uno? No Quiere que Dios Me revele a mí ¿Pero cómo? Se lo está revelando En su manera Y su manera Desde Génesis Era Míralo a Abel No, no, no Que me revele a mí ¿Si? Pero ¿Pero qué es? Dijo el profeta No solo tengo una Biblia Yo lo vi a él En la creación Lo vi en el pocito Arteciano Lo vi en los venados En los animales También lo vi en su pueblo ¿Si? Entonces eso Porque a nuestro alrededor Hay eso Entonces miro a los muchachos Miro sus cosas Que veo que no van Pero veo A veces hay cosas Que hay Que hay que Dignas de respetar ¿Si? A veces hay cositas Que hay que valorar ¿Si? Puede ser pequeño Pero si es algo Que va con Dios Eso pequeño Es más grande Si de repente Es el medio por ciento De un cien Pero si es de Dios Ese medio Ese medio Ese medio es más importante Que el 99.95 ¿Se cuenta? Porque hay cosas Que si están pasando En nuestro medio Hay cosas que si están sucediendo En nuestro medio Que Dios nada más Lo puede hacer Es decisión hermano De dejar el yo Y poder invertir Como el pueblo judío Ven a alguien En alguien Invierte en ellos Si Porque saben que es bien No solo para ellos Sino para la nación Un inversionista Porque a veces Parece que no Pero hay cosas Que están tomando lugar Hay resultados Si Entonces Ese respeto Que tengamos Porque si no hay Un respeto a la gente Pero el respeto Nos hace buscar lo mejor Lo mejor Que podemos obtener Si no vamos Entre cualquier calabaza silvestre Si no es lo mejor Si no es lo mejor En mi lenguaje Mi lenguaje Tiene que ser mejor Mi pensamiento Tiene que ser mejor Mi actitud ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser mejor? Porque estoy moviéndome En gente que merece respeto ¿Y por qué? ¿Por qué son importantes? No, porque Dios Les ha tenido en cuenta Si hay millones De seres humanos allá Pero Dios Les tuvo en cuenta A ellos Y Dios No comete errores Dios no se equivoca Dios no es ciego Como yo Tal vez yo no veo nada Pero si Dios Lo encontró ¿Quién es mayor? ¿Yo o Dios? Entonces cuando veo Que Dios no comete errores No se equivoca Entonces eso me lleva A tener respeto Al pueblo de Dios Y ese respeto Se muestra con hechos Porque el respeto Trae gratitud Trae admiración El respeto Trae acciones De honra ¿Sí? Porque toda Todo el secreto Del éxito Mire el éxito En realidad En realidad es Simplemente Acciones de honra Porque David ¿Qué miró? Vergüenza Oprobio En Israel ¿Qué? Ese oprobio Y esa vergüenza No, 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 no Hay que quitarlo Hay que traer honra Ese respeto Que la gente Estén vergüenza Estén oprobio Entonces ¿Qué hace? El respeto De ustedes Traer honra ¿Sí? ¿Se acuerda Cuando esta mujer Quiso traer honra a Jesús En la casa de Simón? Esa honra Que abrió el mundo Del perdón Abrió el mundo De la liberación Para ella Esa honra Que le dio El ladrón en la cruz ¿Se da cuenta? De que De que Pues Él no merece Estar ahí Ellos sí ¿Sí? Y que cuando vengas En tu reino Estás en el paraíso La honra El respeto Que le dio Nada más hizo Porque el respeto Nosotros podemos hacer Tantas cosas Pero sin respeto No vale Porque el respeto Le pone una sazón especial ¿Se da cuenta El respeto Que le tenía Abigail A David? ¿Sí? Por más que te persiga Digo Tu vida está ligada En el ladrón de los vivientes No hay nada Que evitar a tu éxito Cuando tu Dios Dios te visite Te honre Acuérdate de mí Qué seguridad De que Él va a tener éxito Esas palabras de honra Mi ambiente Murió en Naval David Tráiganlo Fue al reino Fue al trono Es el respeto El respeto Nos hará ser mejores Piénsalo Cuando empieza uno A respetar a los hermanos A respetar una reunión ¿Sí? Cuando alguien la respeta Y dice vamos mira Vamos a poner No te pongo un mantel ahí Ah si no sin mantel Más trabajo para lavarte otra vez Pero cuando hay respeto ¿Se da cuenta? Pongo por ahí La punta allá Está bonito Que sea Al final lo van a ensuciar El respeto El aprecio No están mirando eso El trabajo de lavar El trabajo de recoger No están mirando eso Es la otra oportunidad Porque dicen No hay otra oportunidad ¿Qué saben? No hay otra Este es nuestro día Por eso ¿Qué es el carácter? No posterga las cosas No posterga Está tomando lugar muchas cosas Pero es decisión Dios me está dando la oportunidad ¿Sí? No No vamos a fallar en eso Tenemos que luchar Tenemos que vencer Sino que esta fase Esta fase no es sencilla Porque Dios se retira Cruza los brazos A ver A ver A ver Ya me he visto Y como hago las cosas Ahora hazlo tú No señor hazlo tú Hazlo tú No quiere que Dios Lo siga haciendo O el aguilucho El aguilucho Eso me impactó Porque el águila ¿Sabes? ¿Qué hizo el águila? Ya pues el águila Debería volar No quería levantarse del nido ¿Qué hizo el águila? Trajo Un venadito Trajo lobo Y lo pone ahí Lo presenta Frente al nido Pero no lo dejó No lo trajo comida Como cuatro días De modo que Estaba con un hambre O sea mira la inteligencia Del ave La inteligencia del ave Un hambre Que estaba y viene Y le hace Que huele el cordero ahí Y se salió del nido Y que toda la Una vez que él Va a lanzarse a cogerlo Aquí la vuela Al otro lado Se lo lleva Se lo lleva el cordero Al cerro de ella Y ahí lo suelta Ese aguilucho Pigoteaba Movía las alas Gritaba Se revolcaba Hacía de todo Chillaba pero El águila ahí Para Y tuvo que volar Y voló Voló Su profeta dice Que Dios tiene que Sacarnos del nido Entonces podemos Porque la gente Estaba acostumbrada A veces decía No o sea Como me dijo una hermana O sea que Usted no quiere atender nada Dice que nosotros Solucionamos nuestro problema O sea Entonces para que es un pastor Porque la gente No quiere soltarse De eso Ay que bonito No porque Tú atiendes La gente Y bueno Así toda la vida Van a estar dependientes Pero en vez de estar dependientes Que ellos solucionen A los otros Los problemas Eso les enseñó El señor Porque él se fue Y los músicos Los miran Y los mandaron Todos Y podían Podían Y lo hacían con gozo Entonces ese es el punto Porque Cada creyente Si puede Hacerlo Solo No darle la razón En su mentira Porque si la gente Dice que no puede Mentira 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 Tú puedes Porque al que cree Todo le es posible Si Sois fuertes Habéis vencido a maligno No hay nada imposible Si Que malo Pero tengo un gran golpe Más fuerte Lo tuvo José Y no se quejó Daniel y sus amigos Si De esa raza somos Somos de esa raza De gente Que pasa Pasa por ríos Por juegos Por todo Si Pero Vencieron Como decía el profeta Unos por juegos Otros por juegos Eso es lo que dice Isaías Cuando pases por el juego Mostrando que lo vamos a pasar Cuando pases por el juego No arderá en ti Aleluya Cuando pases por las aguas No te alegarán No te ahogarán No te desllevarán Que promesa Eso no significa Que no va a pasar Si va a pasar Pero va a pasar Esa es la promesa Aleluya Por eso no hay que preocuparnos Los hermanos Tienen problemas Déjalo que te leen No vais a ayudarlo No lo ayudes Déjalo ahí Vaya roja Romper de alón Vamos a morir No ves Donde Lo dirías Lo dirías Lo dirías Lo dirías Lo dirías Lo dirías de las voces que oyó Samuel, en realidad solamente había una sola opción, ir a ungirlo al que Dios había elegido, es una, y siempre va para el creyente es una, lo que diga la palabra Dios, en cuanto a la situación que haya, siempre es solo una. Pero como que se nos ha engañado a creer que hay varias opciones, alguna está ridícula, la primogenitura por un plato de lenteja es bastante ridícula, y si tiene el árbol de la vida y tiene el otro árbol, ¿de qué opción hablamos? En realidad solamente es una, y cuando el creyente avanza ya a empezar a ver, dice uno, no, no, un momento, es solo una, una opción nada más. Entonces ahí Satanás tiene otra artimaña que es la que estuve hablando ahora, el postergar. Sí, no voy a elegir la errada, pero a la corriente la voy a postergar, igual haya ganas el enero de esa. Gracias.